Una carambola provocada por un trailer arrojó daños materiales en cuatro vehículos la noche del martes en una carretera de Cozucautla sin que se reportaran lesionados de gravedad. Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió pasadas las 22 horas del martes en el kilómetro 73 más 200 de la supercarretera Cozucautla-Riaga. Ahí se vieron involucrados tres unidades pesadas y un compacto debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución. La Policía Federal informó que las unidades accidentadas eran un trailer de color amarillo marca Kenworth con placas del Servicio Público Federal de Carga conducida por Luis N. de 55 años de edad, quien transportaba varias toneladas de jugo hacia el Distrito Federal. Esta unidad fue la aparente responsable del accidente. La segunda unidad es otro trailer color blanco también de la marca Kenworth que transportaba 30.000 kilos de cemento del estado de Oaxaca hacia su estado de Tierres. El trailer amarillo chocó contra el blanco y posteriormente contra un Volkswagen tipo Jetta color blanco con placas de circulación DSY 8322 del estado de Chiapas que era conducido por Juan N. de 35 años de edad. El mismo trailer amarillo terminó chocando de frente contra un autobús color naranja marca Irizar de la línea de transportes Premium Express con número económico 1038 y con 38 pasajeros a bordo, mismos que viajaban con destino al centro del país. Protección Civil dio a conocer que los cuatro choferes resultaron ilesos y que algunos de los pasajeros presentaban golpes leves y cuadros de crisis nerviosa. Con información de Luis Castellanos para TVO Noticias Alomento de Cuarto Poder. Dos lesionados y un detenido fue el saldo de un choque entre dos motocicletas cuando circulaban en sentido opuesto sobre la avenida Juspi del municipio de Reforma. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando los hermanos Abner y Nayalimi Monroy Ventura circulaban con dirección a su domicilio en la colonia Vida Mejor a bordo de una motocicleta itálica cuando inesperadamente Enoch Alamilla que circulaba en sentido opuesto en otra motocicleta dio vuelta en uva al momento que pasaba junto a ellos invadiendo carril y chocando la motocicleta de los hermanos que impactaron contra el pavimento ocasionándoles lesiones en cara y cuerpo. El responsable intentó escapar del lugar dejando abandonados sus víctimas sin embargo fue detenido por comerciantes del lugar quienes llamaron a la policía y a tránsito municipal quienes llegaron para detener al presunto responsable mientras que elementos de protección civil trasladaban a los lesionados al hospital general de esa ciudad para su atención y valoración médica. Con información de Ramiro López para TVO Noticias Alomento de Cuarto Poder. Un árbol de piche cayó sobre una humilde vivienda enviando a una familia al hospital mismos que fueron sacados por sus vecinos debajo de los escombros y ramas tras una tromba de cinco minutos que arrasó con techos, cables de alta tensión y árboles que dejaron a oscuras la ciudad de Reforma por varias horas la noche de este martes. Los fuertes vientos arrancaron de raíz un frondoso árbol mismo que al caer destrozó una casa habitación dejando sepultados sus moradores que fueron trasladados al hospital por vecinos y ambulancias que llegaron en su auxilio. El municipio se quedó sin energía eléctrica durante varias horas debido a que los fuertes vientos ocasionaron la caída de cables de alta tensión en la colonia El Carmen. La mañana de ayer, elementos de protección civil y vecinos con machetes, hachas y motosierra se dieron a la tarea de retirar el árbol de la casa de la familia afectada y buscar los recursos para ayudarlos a reconstruir su vivienda. Con información de Ramiro López para TVO Noticias Alomento de Cuarto Poder. Un camión Nissan de Redilas fue abandonado por sus ocupantes transblocal sobre la carretera de Tapachula hacia el ejido Toluca registrando daños materiales de alta consideración. Conductores que pasaban por el lugar pidieron la intervención de las autoridades de tránsito del estado al encontrar volcada la unidad color blanca con placa CD85406. Se presuma que el conductor iba a acceso a velocidad y por ello en una curva perdió el control para terminar volcado sobre la cinta asfáltica. Los ocupantes lograron salir y abandonaron el lugar, por lo cual el camión fue remolcado a un corralón oficial y puesto a disposición del Ministerio Público en donde el dueño tendrá que presentar los documentos para poder recuperarlo. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias Alomento de Cuarto Poder.